Quiero seguir celebrando mis triunfos y mis derrotas Mi vida se está acabando, miro la muerte en las copas Y si me muero tomando Cuídenme las botranjotas Cruzando varios bocados me gané buena latita Mi cuerpo se ve cansado, el vino lo debilita Pero a mi gozo bailado Y en chingados me lo quito Mucha gente me reclama porque derroché el dinero Si en un tiempo tuve palantaroso Con quien yo quiero, el testigo está en mil damas Y mi amigo el cantinero Digan salud mis amigos, no me hagan sentir tristeza Aunque ya me vean vencido, todavía me quedan fuerzas Y no me verán llorar, porque al verlos me consuelo Y si no alcanzo a pagar, allá les pago en el cielo Los gallos son mi alegría Y los caballos ni habrán El vino ya ni se diga Ya me empiezo a resignar Y aunque tome noche y día No me lo voy a acabar Mi familia fue feliz Hasta que yo agarre el chuve Un tiempo lujos les di Hoy no tengo que disculpen Mi vida el vicio le di Quitársela ya no pude Dios una prueba me puso Como a tantos en su copa Tome cojente de lujo Amigos alcen sus copas Bringen todos por sus triunfos Yo grito por mi derrota